Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y la siguiente reflexión, el siguiente vídeo, quiero analizarlo a partir de esta famosa frase. Este es el gran misterio escondido a los ángeles, el gran misterio que envuelve y en su profundidad sostiene la esencia y la pureza también en el ser humano, seres espirituales viviendo una experiencia humana. Vamos a explicar un poquito en qué consiste, porque en 10-12 minutos sería casi imposible abarcar todo este contenido. Hace algunos años se le hizo una entrevista a Brian Weiss, donde afirmaba este autor de bestseller, este científico, que todo está conectado. Las almas no tienen raza, decía él en esta entrevista, religión, sexo, nacionalidad. Las almas son formas de energía amorosa, son las almas, por tanto, una forma de energía concentrada, pero sobre todo vibrando en el amor. Tenemos que aprender esto y enseñárselo a los chicos, decía Brian Weiss. Si una persona evoluciona, y cito textualmente, en un ser más cariñoso, más compasivo y menos violento, es que ha tomado la decisión adecuada. Fue en esta entrevista donde se popularizó la famosa frase esta de que somos seres espirituales viviendo, teniendo una experiencia humana. Pero, en realidad, la frase que todos conocen y que se ha popularizado en las redes sociales pertenece al sacerdote jesuita Pierre Teilhard de Chartrand. Es interesante que, pese a que en el mundo budista, por ejemplo, se apartan, el budismo se aparta de esta idea del Atam, como le llaman al alma, si mantiene la creencia de una continuidad un tanto, diría yo, pesimista, relacionada con el alma. Como una especie de continuidad, llamada mente sutil, que va más allá del cuerpo físico. De todas maneras, ellos creen en esta filosofía que tenemos los seres humanos como una especie de continuidad, una mente sutil. Pero que entra a repetir unos ciclos de manera un tanto pesimista, como ya decía, dentro de esa rueda llamada del Sansara. Filosofía que también reconozco que ha influenciado nuestro pensamiento occidental. Pero esto ya sería un tema pendiente que lo podemos ver y analizar en otros vídeos. Yo me centraré hoy en otros criterios que, como siempre, se los propondré a modo de reflexión y nunca desde el punto de vista dogmático, moralista o religioso. Entonces, profundicemos en este vídeo un poco más acerca de nuestra alma, acerca de ese ser espiritual. El alma vendría a ser la esencia inmaterial y la totalidad de lo que eres en un nivel central. Es tu verdadera naturaleza. Partiendo de la idea científica de que toda vida parte en un núcleo de un núcleo o un huevo de energía, el alma vendría a ser esa totalidad de energía concentrada llamada Dios. Pero en nosotros, en un cuerpo físico. O sea, que sería la suma total que nos anima, nos mueve, incluso nos habla en momentos de tranquilidad, de relajación, cuando necesitamos esa orientación. Y desde lo más profundo de nuestra conciencia, de nuestro ser, le pedimos esa orientación. Y esto es algo que no deberíamos olvidar y hay que tener muy en cuenta. La mayoría de las personas están confundidas acerca de la diferencia entre el alma y el espíritu, ya que suenan similares. Y hoy quiero un poco establecer las características del alma y del espíritu. Y a menudo se usan indistintamente, pero no son lo mismo. Mientras que el alma está conectada con la tierra, el espíritu está conectado con el cielo. Mientras que el alma es una puerta de entrada dimensional a otros misterios de lo desconocido, en cuanto a lo personal, al ser físico me refiero, el espíritu abre una puerta a esa otra unidad ilimitada. El alma se descubre en el reino subconsciente o del inframundo. Mientras que el espíritu se encuentra en estados de supraconciencia o a eso que llaman mundos superiores, que para los budistas vendría a ser ese on eternal. Cuando probamos ambos estados, experimentamos aquí sentimientos místicos de felicidad, pero el alma está conectada a nuestros sueños más salvajes, a el éxtasis, a las visiones, mientras que el espíritu da como resultado una experiencia, yo diría, un tanto más pura, iluminada y libre de todos estos contenidos, de alguna manera por llamarle terrenales. El resumen de todo esto sería, el alma es terrenal, por eso se le compara con la forma esta holográfica del cuerpo físico, que vendrían a ser los fantasmas. Más, al alma se le da como una apariencia cuando se la dibuja, cuando se la pinta, en los sueños, a aquellos medium que han tenido visiones, pues, ¿por qué? Porque se la ve conectada al alma con los procesos de la psiquis, de la materia, que pertenecen a la forma esta física humana. Por eso es que está tan relacionada con los temas amorosos, de índole sexual, y se le ha pintado, como ya decía, con esta forma corpórea que tenemos. Pero nuestra alma va mucho más allá de estas identidades. Es como un turista, nuestra alma, que se disfraza y adquiere una apariencia en dependencia del lugar donde vaya. De ahí su magia y su esencia siempre enigmática. Se cree que cuando dormimos, establecemos una fuerte conexión psíquica, porque nuestro ser físico está muy conectado a nuestra alma. ¿A través de qué? Pues a través del subconsciente y estas visiones internas. El espíritu, por otro lado, es celestial. Vendría a ser, como ya decía, el OM, elevado, eterno, y no tiene contenido ni forma en específico. Y sólo se puede acceder a él a través de estados elevados de conciencia y purificados de todo influjo terrenal, cosa que muchos han logrado a través de la relajación, a través de la meditación. Entonces, nuestra conciencia, en sentido general y resumiendo, vendría a ser todo ese paquete. Sería la unidad entre la mente con sus progresos psíquicos, nuestra alma y el espíritu. Yo soy superior. Por eso, no van separadas y una influye a la otra. Dicho esto, ahora se puede comprender cuando se habla del despertar de la conciencia y hay que verlo siempre como algo unitario, algo que no atañe solamente a los cuerpos sutiles o espirituales, sino también a los procesos del cuerpo físico y, por tanto, a la buena salud y desarrollo de nuestra vida física aquí en la Tierra. Esto siempre hay que verlo despertar, por tanto, hay que verlo siempre de manera integral, como ya he dicho en vídeos anteriores. O sea, que el espíritu, yo soy elevado, vendría a ser el coche o carro del alma, el cual sirve para desplazarse a través de otras dimensiones. Por eso es que somos seres multidimensionales y el cuerpo físico vendría a ser el coche, la carrocería o el contenedor de nuestra alma en esta vida. Es decir, que después de la muerte desaparece el cuerpo como vehículo del alma en esta dimensión. Pero después de la muerte es el espíritu, que no es más que la energía, el que se encarga de mover el alma a través de las dimensiones eternas. Y algunos con mentalidad quizás más religiosa se preguntarán, ¿y dónde queda Dios en todo esto? Pues la respuesta es que Dios es el que impulsa la energía. Dios vendría a ser todo este paquete. Y da, por tanto, la energía de vida a todo esto. Dios es todo eso. Dios es de tal forma en nosotros, que muchas veces por eso pasa inadvertido. Es justamente esto que estamos experimentando y estamos también co-creando junto a esto llamado Dios en ese viaje sin límites. Y ahora llegamos a una pregunta obligada. ¿El alma se puede perder? ¿Nos podemos condenar? Y aquí quiero dejar algo muy claro, porque es un tema también muy controvertido y muy delicado. Desde el punto de vista que somos libres y de que existe el libre albedrío, yo no descartaría la pérdida del alma, que el alma se pierda, como una experiencia cósmica dentro de este mundo espiritual en el que estamos. Y la libertad de decidir entra a jugar aquí un papel muy importante. De hecho, al llegar a estos planos, nuestra alma entra en un estado de alerta y de alguna manera de peligro, dada la ilusión que ya hablaba. Pues el riesgo de perderse vendría a ser quizás mucho mayor. Quiero decir, el riesgo de perder esa identidad de quiénes somos en esta dualidad llena, por tanto, de hechizos, de retos, es mucho mayor y yo eso sí que lo reconozco. Y es ahí el reto que tenemos en este mundo de cosas en el que estamos, el cual también debe de pasar todo esto por el discernimiento del espíritu que hablan los sabios y maestros antiguos. O sea, el saber decidir que es aquello que nos puede salvar y elevar y, por tanto, hacer trascender a otros planos de conciencia más elevado. Por el contrario, que serían aquellas cosas, hay que ver, que nos atarían, nos confinarían a un repetir la historia, la lección o la clase, como le quieran llamar, una y otra vez. Pero como siempre he dicho, siempre lo hacemos por amor, nunca obligados. Entonces, llegamos aquí a los conceptos del karma, que es las causas y los efectos a los llamados pecados, que son justamente la respuesta en negativo que se produce cuando nos apartamos de esa fuente de vida, de luz. Así que, queridos amigos, el discernimiento, eso es lo que tenemos que tener claro, pues, esto se presta a muchas confusiones y es un tema también controvertido que puede dar pie a muchas discusiones. Pero deberíamos, por tanto, tener un ABC, siempre optar por aquello que nos produce paz, alegría y amor, como dicen los villancicos en Navidad. El amor con mayúsculas, ¿eh? No me refiero a otro tipo de amor, porque resulta que hacemos aquello que no queremos hacer. Y esta es la división interna que habla el apóstol Pablo en sus cartas. Y esto es precisamente de lo que se trata nuestro combate, por llamarlo de alguna manera, la guerra espiritual que se establece en nuestro interior, pero que entonces se refleja y se manifiesta a través de signos, simbologías en ese exterior que nos llega. Pero el combate exterior que vemos afuera no es más que una batalla interna, porque de alguna manera se puede decir que estamos divididos, no quiere decir, por tanto, que en esencia estamos perdidos y que no seamos también de una sola pieza, porque todo siempre estará relacionado. Así que, en ese sentido, perderse o salvarse depende de cada cual. ¿Por qué? Sencillamente porque tenemos libre albedrío. Así que, la vida, la vida humana en lo individual vendría a ser y también en lo colectivo un libro que quedará siempre abierto. El destino de los pueblos, de las naciones, es algo que está, por tanto, por escribir, que es lo que se llama crear nuevas líneas de tiempo. Por eso, ojo con esto, aquí nada de sentencia, de que estamos perdidos, de que se ha establecido un juicio o de que estamos predestinados a vivir un confinamiento en el sentido de que no hay nada que hacer. Pero tampoco, por otra parte, la otra cara, los triunfalismos, estos desbordantes, que al final todas estas dualidades lo que nos hacen es enajenarnos y no ver la realidad realmente de aquello que somos. Por eso, nuestra vida siempre será un misterio de amor, aunque parezca el cursi es un libro abierto cada día con una página en blanco realmente por escribir y serán las experiencias que entrarán a formar parte de ese sistema de probabilidad infinita en la que estamos. Por eso, es siempre deberíamos decir que hay que respetar aquí los procesos álmicos que cada cual tiene. así también el porqué y el para qué de esos encuentros que tenemos en nuestro clan familiar, que tenemos con nuestro vecino. Luego, para resumir todo esto, es que el sentido de la vida sería el amor y siempre llegamos a esto porque todo redundará en ese aspecto, es que no existe otro sentido de la vida. Si le quitas el sentido del amor, pues la vida y el sufrimiento y la muerte no tienen ningún sentido. Todo el descubrimiento aquí de nuestra conciencia pasa por esto, llegar a esa esencia del ser, llegar al autodescubrimiento que hablaban los griegos de esa eternidad escondida, llamada Dios en nosotros, el Emmanuel. Llegar a este entendimiento desde la razón, muy bien, pero aunándolo con la intuición, cerebro derecho, cerebro izquierdo, lo femenino, lo masculino, sería darnos cuentas de que llevamos todos con nosotros una energía inagotable, en constante cambio, pero indestructible. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí. No se pierdan, seguimos en los siguientes vídeos. Abrazos de paz y bien. de paz Gracias por ver el video.